El lunes 4 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cartes tuvo lugar el acto de clausura del Programa Experimental de Empleo Emplea Cartes 2009. La iniciativa tiene su origen en un proyecto elaborado por el Ayuntamiento y ha contado con la colaboración y financiación de la Consejería de Empleo y Bienestar Social a través del Servicio Cántabro de Empleo. En la entrega de diplomas estuvieron presentes el alcalde de Cartes, Saturnino Castanedo, el concejal de Empleo, Ricardo García, la agente de Desenrollo Local, María de Danza Azumoreno y la prospectora laboral, Almudena Blanco. Las autoridades y técnicos municipales trasladaron las felicitaciones por la completa participación y el satisfactorio aprovechamiento de las acciones desarrolladas. 60 personas que han sido las atendidas y 12 personas que han sido las incertadas. Firmaron el compromiso del Gobierno local en continuar durante el 2010 con medidas y actuaciones en el ámbito laboral y formativo. Este compromiso adquirido se plasma en estos momentos con la presentación del Ayuntamiento de Cartes a la nueva convocatoria para la puesta en práctica de programas experimentales de empleo 2010. Gracias. 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 Gracias.